alexis muchas gracias de pasar por este espacio de estar al otro lado del micrófono y de hablar de comercial a comercial sobre productos de construcción y sobre y sobre cofón cuál es cuál es tu trabajo en ecofón yo soy el responsable de la zona comercial de levante que arranca desde castellón hasta murcia pasando por albacete y llegando algo de bienestar yo he llegado a llevar zonas que era toda andalucía y levante sabes entonces vamos la verdad es que se agradece oye también el trato al cliente al final como tienes una zona más reducida supongo que es el mejor verdad si yo creo que al final los tiempos que corren es verdad que ha cambiado bastante desde cuando yo empecé con el tema del comercio ahora estamos a por un lado a un clic de toda la información de una marca y a un clic casi de teléfono no de alexis y estamos comunicados al 100% en el día a día o sea que la cercanía en estos momentos es aunque sea en la zona muy grande hay una gran cercanía entre entre proveedores o entre fabricantes y instaladores o distribuidores o en este caso como nosotros que trabajamos mucho en la prescripción arquitectos a que se dedica el cofón de cofón basa su final o es es hacer que los entornos los espacios sean cómodos sean confortables acústicamente que son productos se traduce en eso en productos se traduce en productos absorbentes en este momento así que hemos hecho una reunificación de varios productos de techos de lanas minerales tanto de lana de vidrio lana de roca que son muy buenos absorbentes y lo que hacemos es reducir tiempos de revelación y mejorar los espacios para que la gente ya no sólo de una manera visual sino como una de una manera cómoda acústicamente estén en un sitio confortable oye qué producto traes como novedad a la feria o qué producto de los que de los que tenéis en cartera te gustaría destacar ya tenemos ahora mismo dos dos productos que me parecen muy interesantes por un lado un techo continuo absorbente que podría pasar desapercibido a la vista pero sí que es verdad que genera ese confort y otro de los productos que traemos como novedad son los textiles tensados que en qué importancia tiene el instalador en toda la labor comercial de diseño y de mejora de producto para para vosotros los instaladores yo creo es en la parte fundamental o sea nosotros podemos entablar relaciones con arquitectos y ellos generar un diseño pero la ejecución de ese diseño el acabado el nivel de detalle sólo queda en manos del instalador y la distribución que parte cumplen todo este cometido la distribución no ha vuelto a la vuestra sí sí al final es un es un apoyo comercial o debería ser un apoyo comercial en la mayoría de casos la verdad que lo es es ampliar nuestras barreras vale de una persona llevando una zona tan grande al final tenemos como pequeños comerciales distribuidos a lo largo del territorio es una es una opción a valorar por parte de los distribuidos cuántos años llevas como comercial como comercial en total no solamente en ecófono yo tengo 49 pues creo que 48 más porque desde que hacemos nos vendemos yo he hecho un poco de todo he instalado electricidad he tenido una empresa pero siempre vendemos y vender no como vender un producto y una sino una colaboración entonces siempre vendemos esa colaboración y esa confianza de del vendedor hacia su cliente así que toda la vida oye que has encontrado tú en ecofond en comparación con otras empresas en las que has trabajado que al final es lo que encuentra tu cliente cuando tú le ofreces tus productos con con ecofond al final mira yo creo que sobre todo transparencia transparencia desde desde el minuto al final nosotros estamos muy pendientes de tanto de esa prescripción o de o de llegar a que todo el mundo conozca que la acústica es fundamental en los espacios a estar con los instaladores en el primer día que van a montar algo que no conocen por ejemplo y al final con con toda la transparencia del mundo y esto es así es así o va a ser de esta manera entonces yo creo que que ecofond lo que hace es tratar de tú a tú al interlocutor sea quien sea vale y no ocultar nada tenemos todo todos nuestros productos están públicos todas nuestras epd es todo todo lo que hacemos ensuciamos en este caso con el tema de la ecología final lo ponemos en nuestra web con total transparencia oye en esta feria ha pasado mucha gente de formación profesional yo recuerdo hace años y tú también recordarás cuando empezamos la gente decía pues como no vayas a los estudios vas a acabar en la obra no y la construcción se ha convertido en un sector que cada vez está más más tecnificado no más profesionalizado yo creo que es el elemento que ha faltado durante todos estos años que todo el mundo se recogía o si no en ser camarero es el paleta o en la construcción yo creo que es una es una de las cosas que se tendría que incluso llegar llevar a mayores vale el conocimiento vale hay que hay que valorarlo y hay que profesionalizarlo creo que estamos en un camino hacia eso así es la labor que desempeña adip que es la asociación española de instaladores va muy enfocada al a esta gente no de la construcción que es que es el instalador yo a ver te digo también un poco por la experiencia que yo he tenido no hay nada como como comer en un restaurante bueno con con un tipo de alto nivel de una gran empresa de un gran distribuidor de tal pero hay algo que tiene el contacto diario con el listado verdad independientemente de lo que nos hablan de nuestro producto verdad que nos acerca un poco a como decía no sé quién lo decía alguien que ha pasado por aquí no sé si bueno no sé quién era decían que de alguna forma igual que el albañil puede construir una una catedral y no una pared de alguna forma el comercial también está construyendo que decirte porque no lo mismo digamos levantar esa pared o sea eso también es construir no hay que ser arquitecto verdad es un poco también te lo digo porque era bueno si no vales pues acabas siendo de comercial cada uno tenemos nuestra tú que llevas toda la vida no siendo comercial yo que llevo toda la vida siempre comercial al final cada uno tenemos nuestro nuestras maneras más técnicos técnicos más tal pero yo creo que la parte comercial estés en lo que estés en este momento pues hablando de techos hablando de lo que sea vale al final lo que tenemos que es construir relaciones muy sanas vale y de eso de colaboración de transparencia de confianza y a mí lo que me gusta de este trabajo es cierto eso de que este entonces eso de que los clientes compran la comercial en este sector más que en otro yo creo que siempre siempre dejamos una parte de nosotros siempre hay yo he tenido algunos casos incluso de siempre hay alguien más barato siempre hay más pero no eres tú pero te llaman y si me lo pudieras dejar cerca de este ya ni siquiera al mismo precio no si me lo pudieras acercar o como cuando cambias de empresa y llamas después de seis meses y te dicen dónde estás ahora sí yo tengo una y antes me dedicaba a otro tipo de venta sanitarios y bueno está dentro del sector también construcción igual pero hay una promotora en alicante que hace unos tres años que yo estaba en otro sitio vendí los sanitarios la grifería y en esta última etapa le vendió los techos de los baños para que vende o sea dejamos pero no de la misma obra en la misma obra de tres años sí porque al final tu cuenta la prescripción no es rápida la prescripción tú desde que haces una prescripción hasta que eso se ejecuta han pasado uno dos tres años la parte de los techos es la última los acabados finales entonces me dio para vender una cosa y terminar la otra pero bueno me llamaron ellos donde estás que es lo que vendes ahora que tienes el lunes que tienes el lunes pues el lunes mira con este donde va a ser el lunes con este compromiso de los clientes que decimos que tenemos que es verdad que yo apuesto por él voy a hacer unas muestras nosotros no hacemos muestras pero un instalador necesita una muestra muy particular para llevar a una hora entonces le voy a fabricar una muestra a la lexis el lunes a fabricar una muestra y si hace falta se la va a llevar porque al final somos la avanzadilla no del fabricante hay un nuevo saint gobain detrás que es un monstruo a nivel mundial y al final la cara de estos monstruos es la cara de los de los comerciales no es la cara de las personas de las personas no de los comerciales yo creo que ya no sólo es la labor del comercial que nosotros estamos en el día a día y hablando con todos hay un equipo por detrás de back office se encarga de los pedidos que habla con los clientes hay un marketing hay hay mucho mucho siempre es verdad que que todos tenemos un contacto al final hacia hacia ese resultado final y además en que la tarjeta pongas en gobierno también ayuda no sé bueno un poco bueno pues nada bueno ha sido un placer charlar con alexis de colega a colega extraordinarios productos no me cabe duda y extraordinaria labor la que la que realiza día a día en una en una en una zona que menos mal que son personas a dar cuenta de que no tienen que abarcar grandes zonas para dar el servicio que ofrecen finalmente a sus a sus clientes muchísimas gracias por paso por aquí y espero el año que viene verte de nuevo en la próxima edición de febrero nos veremos